Víctor Nox New Forester Good New Forester Good Es una madera blanda pero se la come como mantequilla Y a una caja de medición En una caja de medición En la caja de medición Trabajo con el medición El vecino en la caja de medición Y a la caja de medición Salto con las armas Recorreros a las manos Y a las manos de medición ¡Suscríbete! ¡Espectacular!